hola amigos muy buenas tardes hoy nos encontramos acá rescatando un enjambre bueno les voy a mostrar cómo se encuentra observen toda esa parte de propóleo lo han sellado con propóleo las abejas espero que se logre observar ahí se encuentra bastante propóleo y ahora vamos a sacar este este pequeño enjambre lo vamos a trasladar ahí tenemos el núcleo ahí se encuentra también estamos hoy con la compañía de mi papá él va a ser el quien va a ser el que va a grabar ahora lo vamos a trasladar a este pequeño núcleo no se va a ver tanto bueno observen ahora cómo se encuentra y hemos descargado escargado un poco observen todo ese lindo y hermoso propóleo que han hecho, eso quiere decir que estas abejitas son, la reina es muy buena en lo que respecta a propolizar también, vamos a ver las reservas de polen, observen, una gran cantidad de propóleo que han sellado para que de esa manera ellas también no puedan sentir frío, observen, y he visto que tiene barroa también, bueno entonces esta colmena tiene barroa, después lo vamos a hacer un tratamiento, vamos a ver si la barroa es muy alta o quizás también tiene poca cantidad de barroa, pero observen al parecer también este enjambre ya hace tiempo que ha llegado, debe tener, si hay bastante espacio dentro, puede ser que tiene una alta cantidad de panales ya formados bueno ahora vamos a seguir excavando bueno bueno esto ya hemos descargado un poco más observen es un buen enjambre que ha llegado acá ha tenido bastante espacio ahora lo vamos a vamos a retirar el propóleo ahora vamos a retirar el propóleo si saca los marcos observen cómo lo han hecho este es un trabajo excelente que realizan las abejitas observen toda esta cantidad de propóleo observen excelente muy buena cantidad de propóleo ahora vamos a retirar los panales no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Guau! Esto sí es delicioso, señores y señoras. Una miel exquisita. ¡Gracias! Bueno, amigos, observen. Ahora vamos a retirar todos los panales de acá, de este núcleo. ¡Guau! Observen, acá hay una colmena completa. Observen, excelente. Ahora vamos a retirar todos los panales de una manera muy cuidadosa. Lo importante es que no matemos a la reina. O si no logramos encontrar a la reina, igual tenemos que llevar una buena cantidad de abejitas o dejarlo para que entren todas. Y de esa manera luego lo estaremos introduciendo una reina de nuestro apiario. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Esta es una colmena grande, ¿hom? Para allá sigue habiendo más panales. Ya. Observen, acá tenemos reservas de polen y reservas de miel y acá está la cría, la postura. ¡Guau! Postura del día también. Eso quiere decir que la reina ha estado por acá. Ahora lo vamos a amarrar. ¡Gracias! Lo vamos a amarrar. ¡Gracias! 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 Gracias. Abre la tapa. 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 Abre la tapa.